bienvenidos a un nuevo programa de tips and tricks en el programa de hoy vamos a ver cómo podemos adujar bien nuestros cabos adujar los cabos es guardar los cabos vale la primero el primer tip el primer consejo de hoy es que si tienes el cabo con un firme imaginémonos que está aquí en firme esto podría ser cualquier cosa es de una corna musa a una vela y quieres adujar lo correctamente si empiezas desde libre es decir empiezas aquí a darle vueltas lo que vas a conseguir es demasiada torsión y cada vez se pone más duro y así es la principal forma de que le salgan cocas ves ya quiere hacer una porque esto estaba firme y yo he ido dándole vueltas hacia allá así que el primer consejo de hoy es que si quieres adujar siempre lo hagas desde el firme hacia el libre es decir algo así para que para que las vueltas que tenga el cabo vayan saliendo a la vez que nosotros lo vamos adujando en las vueltas que realmente queremos de esta forma vamos a conservar el cabo mucho más flexible y mejor lo que vamos a ver ahora es como yo personalmente guardo mi cabullería vale cuando lo utilizo bien sea unas amarras que he utilizado porque hay un puerto y las guardo dentro del barco cualquier tipo de cabo como yo lo conservo y lo guardo en mi barco tenemos el cabo y está el cabo libre por ambas bandas es decir no hay un firme el firme sería mi mano ahora y lo que voy haciendo es pues dándole las vueltas de la longitud que yo quiera dependiendo del cabo será uno será otro cuando tengo un chicote y un seno de esta perna de este porte aguanto aquí y le doy una 2 y 3 por ejemplo vueltas y ahora cojo un seno lo paso por aquí y el propio chicote lo meto por aquí de esta forma tengo mi cabo perfectamente adujado y aún me queda un pedazo para poder pues colgarlo en donde tenga las defensas en el en el campo de proa en cualquier sitio y que esté preparado la ventaja de este sistema es que como yo estoy acostumbrado sé que sólo con hacer así voy a tener mi cabo completamente libre y funcional no voy a tardar nada si no adujamos correctamente los cabos cuando los necesitamos por una emergencia una urgencia o no tenemos urgencia pero los necesitamos no tenemos que pasar un buen tiempo deslizándolas así que ya sabéis lo que siempre digo hay muchas formas de hacerlo pero hay algunas más correctas esperamos que este nuevo consejo de tips and tricks os haya gustado y que sigáis compartiendo el canal sigáis dejando vuestros comentarios porque son muy importantes para nosotros y nuestro más sincero agradecimiento a todos los nuevos suscriptores hemos querido introduciros de alguna forma en este vídeo para que veáis lo importante es que sois para nosotros y os deis cuenta de que este canal realmente es vuestro por último recordaros que en un barco siempre que andar a gatas y que al final del día la vida siempre es maravillosa arriba les gaites